¿Qué hacen allí colgados? ¡Se van a morir! ¡Ayuda! ¡Se van a morir! Ni para constructores sirven, ¿qué les pasa? ¡Ayuda, amorita! ¡Ayuda, amorita! ¡Ayuda, amorita! ¡Cómo les voy a ayudar! ¡Cómo les voy a ayudar! Antes de seguir con el video, no se olviden de suscribirse si aún no están suscritos. Y también no se olviden de dejar su hermoso like. ¡Ah, le he dejado tanta tontería! ¡Baja ahí! ¡Ayúdanos, amorita! ¡Y se tiró un pedo! ¡Se tiró un pedo! ¡Se tiró un pedo en medio de la... ¡Tipo, no te caigas! ¡Ayúdame, amorita! ¿Qué pasa? ¡Ey, otro pedo! ¿Por qué se tiran puro pedo ustedes? ¡No, no, no! ¡No, pedo, no, pedo! ¡Toma! ¿Qué les está pasando? Oigan, chicos, escóchenme. Estaba buscándolos. Porque tengo algo que contarles. Algo que vamos a hacer. ¡Vamos a ir hoy día a la galaxia! ¡A la galaxia! ¡Estás loca! ¡Estás muy loca! ¡Yo no quiero! ¿Cómo que no quieres? ¿A qué no se trata de lo que tú quieras o lo que yo quiera? ¿Qué? Es que tenemos que ir a la NASA. ¿Y cómo vamos a ir a la NASA? ¡Ayúdame eso! ¡Nosotros no teníamos el paso permitido! Pues ustedes, porque vamos a ir de infiltrados. Vamos a hacerles creer que somos astronautas. ¡Me gusta! Sí, tenemos que entonces hacernos pasar por astronautas. Exactamente, que nos crean. ¿Pero quién maneja? ¿Quién maneja? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué maneja? ¿Qué maneja? ¿Qué manejas de la NASA? Pues ya, yo manejo, yo manejo. ¡Ya te alivo! ¡Ale, agárrate! ¡Ale, agarrado! ¡Ale, agarrado! ¡Ale, agarrado! ¡Ale, agarrado! ¿Están seguras? ¡Sí! ¡No, no, no! ¡No! ¡A la NASA! Pero no te... ¡Ey, que se tira un pedo! ¡Ay, tengo miedito! ¡Es que tengo miedito! Timo, Timo, siento que te vas a morir. Timo, siento que te vas a morir. Y no sé por qué siento que te vas a morir. ¡Timo! ¡Timo! ¡Timo, no te estás matando! ¡Timo! ¡Timo! ¡Timo, no te vas a morir! ¡Timo, me voy a caer! Te estoy agarrando la cabeza, no me vayas a botar. ¡No me hagas botar, Timo, por favor! ¡No! ¡No, no, no! ¡Timo, levántate, Timo, levántate! ¡Timo, por arriba! ¡Timo, por arriba! ¡Es que el peso no es Pima! ¡No! ¡Sí, puedes! ¡No, dale! ¡Nos vas a matar! ¡No, no, no! ¡Se quedó sin gasolina! ¡No, no, no! 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 ¿Qué pasó? ¡Ey, ey, ey! ¡Me lleva! ¡Me lleva! ¡Me lleva! ¡Casi! ¡Pero es como bonito! ¡Pero es como bonito! ¡Pero es como chorizo! ¡Record chorizo! ¡Ariba, hijo! ¡Vamos para arriba! ¡Vamos, Cheek! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ya estoy! ¡Súbete, Timo! ¡Súbete! ¡Ya estoy también! ¡Ya estoy también! ¡Vámonos! ¡Y soy una bandera! ¡Mira, mira, morita! ¡Mira! ¡Qué musculosa eres! ¡Ya! ¡Ale, no puede ser tanto todo! ¡Súbete! ¡Timo! ¡Timo! ¡Ale, morita! ¡No se están inñogadas! ¡Mira, agárrate de mí! ¡Ya te agarré! ¡Vamos, vamos! ¡Ey! ¡¿Qué está pasando? ¡No, no, no! ¡Pero ale, déjame arriba! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡Let's go! ¡No! ¡Pero qué bueno es conduciendo! ¡Ay, qué bueno! ¡Oye! ¿Sabes qué pasa? ¡No! ¡Pérate! ¡Ay, Dios mío! ¡Pero se puede sostener! ¡Voy! ¡Ya estoy! ¡Ay, Dios mío! Casi se mete el carro, ¿eh? ¡Casi se mete! ¡Ya estoy! ¡No te vayas a hacer un pedo! ¡Porque tengo mi mano en tu trasero! ¡El carro no fue! ¡Que se puede! ¡Que se puede! ¡Que se puede! ¡No te vayas a hacer un pedo! ¡No te vayas a hacer un pedo! ¡No! 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 Esto es increíble. ¡Increíble! ¡Me parece que van a tener que subir corriendo, ¿eh? ¡Me parece que son unos totos! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Y falta Ale! ¡Para que venga y venga andando! ¡Ay, perdón! ¡Me caí! ¡Qué bonita! ¡Acárate! 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 ¡Ya voy de nuevo! ¡Yo sí te voy a subir como buen taballero que soy, ¿eh? ¡Va a ver! ¡A mí también déjame! ¡Eh! ¡No me agarres el pelo! ¡Vamos, bonita! ¡Aquí nos vamos, compañera! ¡Qué cabello! ¡Qué le pasa este niño rata! ¡Ajanta, amiguita! ¡Ajanta, amiguita! ¡Ayuda! Bueno, yo voy caminando. ¡No, no, 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 no! ¡Va a salir con nosotros! ¡Ajanta, amiguita, amiguita! ¡Eso no te pasa por qué es! ¡Ajanta, amiguita! ¡No te caigas! ¡Vamos, chicos! ¡Aquí ya la tengo! ¡Ajanta, amiguita, amiguita! ¡Estoy muriendo! ¡Estoy muriendo ya! ¡Vamos a matar a Amorita! ¡Qué contento! ¡Me voy a matar a Amorita! ¡Deja mi cabello! ¡No! 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 ¡Agárrate! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Estoy por morir! ¡Agárrate! ¡Estoy por morir! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos! ¡Ale, se sigo! ¡No quiero morir! ¡Vamos! ¡Ale! ¡No! ¡No! Increíble. ¡Ven a ser los brazitos! ¡Ven a ser los brazos! ¡No! ¡Ale! ¡No! ¡Ya manejo, manejo, manejo! ¡Estoy por voy a dejar bien! ¡Lo prometo! ¡Porque hay Amorita agarrada! ¡Vale! ¡Estoy agarrada, agarrada! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tengo miedo! ¡Y no es por manejar! ¡Vámonos para arriba! ¡Maneja despacio! ¡Por favor! ¡Míralo, míralo, manejo despacio! ¡Por favor! ¡Ale, no hago eso, hago eso! ¡Ale, derecha, derecha, derecha! ¡Ay, ale, derecha! ¡Tanto a todo despacio! ¡Derecha, derecha, derecha, derecha! ¡Ay! ¡Oh, my God! ¡Luz, a la pared! ¡La pared, la pared! ¡Ale, pared, la pared! ¡Ale, pared, la pared! ¡Luz, a la pared! ¡Luz, a la pared, la pared! ¡Uf, uf, uf! ¡Ya! ¡Que voy a caer tranquila! ¡Que yo controlo! ¡Luz, a la pared! ¡Luz, a la pared! ¡Luz, a la pared! ¡Vamos! ¡Luz, a la pared! ¡Luz, a la pared! ¡Ale, tenemos que pasar por astronautas! ¡Venga, venga! ¡Ah, sí es cierto! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Sí es cierto! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Venga, venga, venga! ¿Qué están haciendo? ¡Buenas tardes, oye! ¡Minga, venga, venga! ¡Ale, ven! ¡Ale, qué pasa, qué pasa! ¡Ale, ven, ven! ¡Ale, pasó solo! ¡Ale, cómo vas a pasar solo si no... ¡Ay, no! ¡Lo van a agarrar la policía! ¡Lo van a meter en la cárcel! ¡No, no me persiguen! ¡Ayúdenme! ¡Ale, cariño, venga, venga! ¡Increíble, nos arruinó el trabajo! ¿Qué hacemos? ¡No, no, no! ¡Sí, ahora se me mataron! ¡Me atraparon! ¡Ay, escúchame! ¡Me atraparon! ¡Hay que hacerle creer que somos astronautas! ¡Me atraparon! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Hola, señor astronauta! ¡Hola! ¿Tienen permiso para estar aquí? Sí, nosotros somos los nuevos astronautas que vamos a descubrir un nuevo planeta ¡Es que he atrapado a un niño rata que se metió! ¡Ah, no, no! Él es nuestro compañero también, astronauta de nosotros ¡Es cierto! ¡Oh, hey, sean bienvenidos! ¡Por favor, no hagan desastres! ¡Está bien! ¡No te preocupes! ¡Vamos! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Saltándote el trasero! ¡Eres un tonto, Ali! ¿Cómo vas a pasar así? ¡Oye, ¿y cómo vamos a llegar a la luna? ¡Creo que os morita maneja y nosotros os agarramos debajo! ¡Me parece muy buena idea! ¡Ok! ¡Ok, pero... ¡Ali, deja eso! ¡Qué morita maneja! ¡Qué morita maneja! ¡Qué morita maneja! ¡Míralo, míralo! ¡Pero es que ya... ¡Ok, ok, ok! ¡Morita maneja! ¡Moneja! 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 ¡Muye, no me puede evitar a eso! ¡Gracias por darme! ¡Vamos, morita, sube! ¡Pero espérate, estoy tratando de subir! ¡No me dejas! ¡Eso me pasa! ¡Ay, Ale, suélteme! ¡Joder! ¡Ya! ¡Ya me hago, ya me hago! ¡Pero no! ¡Vamos, morita, sube! ¿Qué pasa? ¡Vamos, morita, sube con Ale! ¡Va, va, va, va! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Listo! ¡Perfecto! ¡Ok! ¡Agárrate! ¡Pero no me voy a hacer empujar todavía! ¡Espera, espera, espera! ¡Suba, suba, suba! ¡Suba, trámpido! ¡Ali, agárrate de abajo! ¡Ali, agárrate de abajo! ¡Ali, no me agarres a mí! ¡Ali, no, no! ¡Ali, de abajo! ¡Ali, de abajo! ¡Ali, de abajo! ¡Ali, suelta, ven! ¡Ésto va a salir del marco! ¡Ali, agárrate! ¡Vamooo! ¡No, se está furbiéndose! ¡Se está furbiéndose! ¡Ah, para arriba, para arriba! ¡Va, para arriba! ¡Va! ¡Va, va! ¡Va, no! ¡Va, no se va a caer! ¡Va, no! ¡Ali, no! ¡Folidame! ¡Folidame! ¡No! ¡Dios, dios, dios! ¡Acelerado! ¡Acelerado! ¡Polidame! ¡Acelerado, sigue acelerando! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Ya nos morimos! Nos morimos! ¡Ya! Segundo intento, segundo intento, segundo intento. Ya, segundo intento, segundo intento, segundo intento, dejenme estrella. Dejenme entregar, vamos a ver. Súbela, súbela Yo manejo Súbela, Ale, súbela Déjame subir, Ale, por favor Va, sube, sube, sube Ahí está ¡Mi mano! ¡Mi mano! ¡Ayúdala! Ahí está, ahí está, ahí está ¿Qué pasó? Ahí está, ahí está Va, 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 va ¡Preparados! Bonita, por favor, eso es bien ¡Piso! ¡Amigo! ¡Amigo! ¡Es atención! ¡Vivo, yo estoy agarrado con una mano! ¡Me voy a morir! ¡Ayúdame, esta loca! ¡Ayúdame, esta loca me va a matar! ¡Vivo, cualquier cosa! ¡Vivo, me secuestran! ¡Ayuda! ¡Me secuestran! Bueno, ya me ha dejado otro, por favor Me he quedado agarrado el... ¡Que maneje, que maneje, Ale, esta vez! ¡Que maneje, Ale, esta vez! Ya, Ale, maneja ¡Ven, dale, Timo! ¡Ponte, ven! ¡Ponte rápido! Dios mío, me va a sonar a mí que nos vamos a matar en un momentito ¡Ponte del otro lado, Timo! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Es verdad que me dio un colapso mental! ¡Ya, me di cuenta! ¡Sube, sube, sube! ¡Ya! ¡Dale, Ale, dale! ¡Dale! ¡Vámonos! 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 Verita nosotros tenemos que ayudarle con el peso acá abajo también, ¿eh? ¿Pero cómo la ayudamos? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos del espacio! ¡Eflotamos! ¡Estamos en el espacio ya! ¡Vamos a la Luna! Estamos flotando, estamos en el espacio Miren como gravitamos ¡Lais! ¡ goal, porque seguimos! ¡Lais! ¡Vámonos! ¡Vámonos!